Hola, hola, chicas. Vamos a volver en silencio. Hola, hola, chicas. ¿Cómo van? Aquí saludándolas, el de flores, desde el puerto de Veracruz, México, para hacer otra reunión de nuestro club de lectura de Abra Cadabra Ediciones, libros de Daniel Hingerman. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el libro que estamos leyendo desde el principio de Siete Mujeres Profetas. Vamos a hablar hoy sobre el capítulo cuatro, donde estamos hablando de Sara, ¿ok? Y corresponde a la Sefirah de Geset, la primera de la Sefirah, que está hablando de las siete profetas. Hemos dicho que los primeros libros del Ra, y creo que todos, no sé, la verdad, van desarrollándose cómo, cómo este aspecto de Geset, Geburah, Trifere, y así, ¿no? Entonces, ahorita corresponde a la Sefirah de Geset, que estamos hablando de Sara. Y Sara va a ser la única profeta que vamos a desarrollar dentro del club de lectura, para animarlos a que adquieran el libro y puedan leerlo completo con las otras profetas, Miriam. Ay, y las demás, aquí están. La Miriam está bien buena, ¿eh? La Miriam. Me gustó, me gustó Miriam, me gustó Miriam. A mí mi favorita es Abigail. Ah, no he llegado ahí. Bueno, a ver, cuéntanos, Nadie, ¿qué nos decías antes de empezar a grabar sobre los libros del Rap Tanger? Que son libros que, mira, la verdad, están muy buenos, pero yo, en especial yo, cuando los leo, me tengo que regresar, voy en la hoja diez y me regreso como cinco veces para entenderle, así como de, ah, ok, o sea, yo iba en el, en el de Sabiel, cinco, cinco o diez hojas y decía, a ver, otra vez, y otra vez, y otra vez, en serio, muchas veces hasta que le agarro algo de lo que, según yo, creo que quiso decir. Según yo. Sí, y es que lo, es interesante porque, en realidad, cada uno de los libros, bueno, todo está, obviamente, fundado en el tema de la Torah, y cada uno de los libros, pues, trata de traducirlo a un lenguaje que nosotros lo comprendamos, que a veces tampoco comprendemos eso, y entonces lo vamos a leer una vez, dos veces, tres veces, y lo interesante es que cada vez que lo lees, le entiendes más, ¿no? Como que le vas agarrando más la idea. Y voy a hacer una corrección, mi favorita no es Abigail, mi favorita es Hanna. Fíjate que no he llegado ni a Abigail ni a Hanna. Ya llegarás, ya llegarás. Bueno, decía que entonces vamos a leer hoy sobre Sara, y comentar sobre Sara, y ya lo vamos a comentar sobre Miriam, ni Débora, ni Hanna, ni Abigail, ni Kuldá, ni Esther, porque van a estar disponibles, va a estar disponible, y está disponible de este libro, del rap Daniel Genervan, Siete Mujeres Profetas, en el link del Gumroad, o Gumroad, como se diga, y también en Amazon, recién lo puso, o lo va a poner, en Amazon para poder adquirirlo de manera impresa, ¿ok? Así que cuando ya lo tengan, yo me acuerdo que Naye ya lo tiene, Yola ya lo tiene, Sarita ya lo tiene, y varias chicas que estamos acá en el blog, ya lo tenemos, muchas gracias por adquirirlo, y bueno, las que no lo tienen, les animamos a adquirirlo. Vamos a hacer esto hasta Sara, y después vamos a hacer, y después vamos a hacer el libro, vamos a empezar a leer el libro de Siete Señales de Tránsito Divinas, Para Su Vida y Tu Mundo, que están relacionadas con los siete preceptos de Noach, o de los Benek Noach, de los hijos de Noach, que al final, hijos de Noach somos todos, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso en la, después de este libro, y eso va a ser después de Rosh Hashanah, y el demás, ya les aviso cuando sea una próxima novela. ¿Tema qué? Pues nada, aquí estamos, haciendo nuestra reunión de club de lectura de libros de Abra Cadabra Ediciones, del rap Daniel Hinderman, comentando la sección de Sara. Así que muchas gracias a las chicas que están, muchas gracias a los que lo van a ver en diferido, y Nayeli, con mucho gusto, si quieres empezar. Sí. Ese, Sara, porque buena, ve, y por bien hacer con lo que ve, se ve bien y da vida. Para escribir este capítulo, ¿qué dice aquí? Y enervar amores en sus palabras, me dejé acompañar por el ningún del Baal Shem Tov, en lo insaciable. O sea, una música que se puso el rap para inspirarse a escribir el libro. Ok, ¿ves? Ahí es cuando yo digo qué. Bueno, para aquí estoy yo. Ok, dice el sagrado Rabí Moshe de Kubilín, una, voy leyendo los de abajo, los, los, como los numeritos, o eso lo dejo al final. ¿Has de cuenta como los subnúmeros? Lo dejamos al final, si quieres. Ok, que cada día está uno obligado a hacer una acción de jefes, no sea cosa que pase siquiera un día sin jefes, y un día en que no lleve, lleva a cabo ninguna acción de jefes, no es considerado ni siquiera un día de su vida. La figura de Sara se desarrolla en Bereshit, Génesis, capítulos del 11 a 23, y en sus relecturas subsiguientes a lo largo y ancho de cada generación que invoca los textos sagrados. De ella se nos dice que es hija de Arán, hermano de Abraham, muerto, a manos de Nimrod, y así hermana de Lot, y sobrina de Abraham, con quien atrae matrimonio. En ese momento, ella se llama Sarai, y él se llama Abraham. Ah, ya entendí por qué tú estabas. A los 75 años, Sarai, desespero. Pues es el nombre de Sarai, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por las letras hebreas. ¿O estoy mal? No, no, no. A los 75 años, Sarai desespera de dar descendencia a Abraham, a quien el creador ha prometido la tierra de Canán en heredad, y carece de herederos, de modo que le ofrece que tome por esposa también a su sierva, Agar, para que obtenga de ella descendencia. Cuando Agar quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sarai, quien a cambio la castigó. Cuando el niño que dio Agar a Abraham, Ismael, cumplió 13 años, Abraham recibe una revelación. De aquí en más, el nombre de su esposa será Sara, y el suyo, Abraham. Y le es prometido que Sara va a ser madre de pueblos, y numerosos reyes saldrán de ella. A los 90 años, Sara da a luz a su hijo Isaac. Volvamos atrás. Los sabios explican su aseveración de que Sara es profeta. Voy a leerlo de abajo. El nombre de ella, o sea, de Sara, de Sarai, ¿no? Aquí era Sarai. El nombre de ella, que son las letras Shin, Reish, y Youth, ¿no? Sí. Culmina, culmina en una Youth, cuyo valor numérico es 10. Ese 10 se dividió en dos letras Hey, que vale 5. El nombre de ella recibió uno, y se convirtió en Sara Shin, Reish, Hey. Y el nombre de Abraham, Aleph, Beth, Reish, creo que es, esta no sé cuál es, es Mem. 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 Recibió otra, y se convirtió en Abraham, Aleph, Reish, Hey. Mem. Pereshit, Génesis del 17, 15 y 16. Y ciertamente, no solo los hijos de Jacob, Jacob, son descendientes, sino que también, los de Esaú, con todas sus naciones. Dice Rabí, Itzhak, que, Ishka, es en realidad, Sara, y el nombre de Ishka, alude, a ver, espérame, se me movió esta cosa. ¿Es que como estoy en el celular? Sí. Se me movió mucho. Iba bien bueno, perdónenme. Tranquil, sígueme. Te esperamos. ¿Qué página es? Página 31. ¿Qué página es? Oye. Dicen ahí, iba bien buena. Iba bien buena, espérame, alude, alude, que ya estoy ahí. Alude, que, a que, ve por medio del Espíritu Sagrado, y también, a que todos, admiran su belleza. Ishka, y a ver, está detrás, veo que es una yud, es una same, y una hey. Muy bien. Comparte también raíz con, que es una nun, una same, yud, y hey. Bien. Que es princesa, así como Sara, es de la raíz de, que es majestad, gobierno, control. También el creador, le atribuye, implícitamente, dote de profecía. Cuando, indica, a Abraham, todo lo que te diga, te perezca mal, y aunque, no comprendas, ella sabe, lo que tú no, aquí ya le cambió el nombre, hasta ahí llego, o continúo. El Midrash atribuye, sí, el otro poquito. El Midrash atribuye, a Sara, todo lo que es, constitutivo del jefe, abundancia, fecundidad, entrega. Tras dar a luz, a Isaac, a los 90 años, no solo amamanta a su hijo, sino que, tiene leche, como para amamantar, a los hijos, de sus vecinas, también. Abundancia, hay para todos. Ella ayuda, a Abraham, preparando los banquetes, que él ofrece, a todo huésped, que se le ofrece. Su tienda, está siempre abierta, al abrigo. Siempre, ve una nube milagrosa, que da sombra. Durante toda su vida, hay bendición, en la masa del pan, y una candela, permanecía, encendida, desde cada víspera, de Shabbat, hasta la víspera, del Shabbat siguiente. Bueno, Hashem, hasta ahí vamos a dejar, y vamos a comentar. Ahora, ya que leíste eso, ¿qué te late? ¿Qué comprendes? ¿Qué te interesa? Pues desde lo primero, está como, muy interesante, el hecho de que, dice que cada día, que, que, está uno obligado, a hacer una acción, de Jeces. Jeces es, bueno, yo, yo lo considero, como un acto, así, como bondadoso, así como, de dar, o algo así, ¿no? Es que Jeces, me acuerdo que es como, lo lindo, ¿no? Jeces es lo lindo, Jeces es bondad, misericordia, esa parte. Ajá, amor, ajá. O sea, y me, y, como dice, no es considerado, siquiera un día de su vida, dice, el que no lleva a cabo, ninguna acción de Jeces, no es considerado, siquiera como un día de su vida, o sea, está, está, está muy tremendo, ¿no? Desde lo primero, ¿cómo empieza? Sí. ¿Qué quiere decir, ojo? Si no hiciste, un acto de bondad, de misericordia, o de amor, no viviste, eso está diciendo, ¿no? Ajá, y sí está muy, está muy tremendo, porque sí es cierto, muchas veces, creo que nada más ya, a veces te paras en automático, y sabes que te tienes que bañar, te tienes que arreglar, tienes que ir al trabajo, y si sales a las prisas, peor, porque vas corriendo, he hecho la mocha, llegas, haces lo tuyo, y se te olvida, pero sí me sorprendió mucho esa parte, o sea, cómo es que no se te tiene que pasar, porque es como si no hubiese pasado ese día para ti prácticamente, o sea, es como si, ¿sabes qué? No sirvió tu día, bye. Exacto. Eso me gustó muchísimo. Me gustó y me preocupó. También me preocupó, sí creo que es más como que preocuparte, y el hacer como conciencia de qué estás dejando de hacer, ¿no? Sí. Así es. A mí también me preocupó. ¿Ahora qué te preocupa? ¿Ahora qué te preocupa? ¿Ahora qué te preocupa? ¿Ahora qué te preocupa? Adelante. No, eso que dice Naya, pues a mí también me impactó, y bueno, uno se analiza inmediatamente y dice, guau, qué, qué, qué realmente estoy haciendo de GESET cada día, ¿no? Porque te está planteando desde la entrada que nos imaginemos que esa era la vida de Sara, el GESET, dar todos los días, todo lo que hacían, es lo que la constituían, lo que ella era, ¿no? Junto con su esposo, claro. Pero bueno, para que no nos preocupemos tanto también, bueno, siempre que hablamos del GESET, es dar, ¿no? También, a veces no, no tiene que ser una cosa extraordinaria, sino que puede ser con tus mismos seres queridos, los que viven contigo, que hagas algo por otra persona, pues que no esté solo en ti mismo, así, así lo entiendo yo, no sé si tengo allí algo de razón, pero o sea que por lo menos saliste de ti mismo en el mundo inmediato que te rodea, seguro nadie que a alguien de tus seres queridos hiciste algo por alguien, así sea el desayuno a alguien o de camino al trabajo, saludaste a alguien, le diste una sonrisa, o sea, bueno, GESET es todo eso, a mi entender, ¿no? Sí, que bonito lo que dice Yesna, este, me gusta mucho, fíjate que eso de salirte de ti mismo, es precioso lo que acabas de decir, fíjate que a veces estamos tan, tan egoícos, egocéntricos, de, tengo un problema y me la estoy pasando tan mal, ¿no? Y entonces te pones en tu problema o en tu situación, o estás apurado o apurada con tu trabajo, o con tus pensamientos, y no tienes tiempo para los demás, y entonces, los demás no existen, solamente existes tú, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, y fíjate como dice, como dice Yesna, no necesitas hacer cosas así, superá, y así, que se voten en todo el mundo, sino, a veces es algo tan simple como ponerle atención a tu hijo, que te está hablando, y que somos madres, que te habla, y tú pones atención en lo que te están diciendo, como los niños, que los niños quieren ser oídos, quieren ser vistos, le voy a poner silencio a Naye, un ratito, y bueno, que los niños quieren ser oídos, y quieren ser vistos, entonces, a tu niño que viene y te dice, mamá, no sé qué, pues, te concentras, porque, por ejemplo, me pasa, hoy me contó mi hijo Israel, que tiene nueve años, me estaba contando una historia, y me dice, mamá, te voy a contar una historia, y hace cuenta que si te pones a pensar, yo digo, a ver, cuéntame la historia, pero si yo me pongo a pensar, es que este me está contando la historia, y yo tengo que hacer esto, 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 yo estoy ocupada con esto, ocupada con otro, y yo así, no, a ver, cuéntame la historia, y él súper emocionado contándole la historia, que no sé qué, eso también es Gese, porque, a veces, los de tus primeros, como decimos, los círculos, los primarios, ¿no? En el caso de que tengas pareja, pues, tu pareja, y si no, tus hijos, y si no, tus padres, y si no, así, vas extendiendo tus círculos, son muy importantes, atención, y, decían, decimos acá en México, hay un dicho, no sé si en otros países lo digan, decimos nosotros, un dicho que, candil de la calle, os cuida de tu casa, o sea, con los demás, estás, uy, sí, muy atentito, muy atento, muy atento, pero con las personas, que deberías ocuparte, preocuparte, o implicarte, das por hecho, que no te necesitan, y eso es tremendo, muchas gracias, Yesna, por hacernos ver esa parte, wow, y qué padre, qué padre aportación, qué padre aportación, porque, yo me quedé con la idea, o sea, o como que traemos el chip, de que hacer algo, un acto bueno, es como de, ayuda a alguien, o dale, no sé, una ayuda, o, haz algún acto de bondad, y si es cierto, tienes razón ella, no, a veces el buenos días, el ponerle atención a tus seres amados, como dices tú, también es parte de, ¿no? Pues es que mira, yo creo que este libro, nos está haciendo reflexionar sobre, como decimos en México, no seas candil de la calle, y oscuridad de tu casa, o sea, si tú tienes pareja, atiende tu pareja, si tú tienes hijos, atiende tus hijos, si tienes familia, hermanos, primos, sonrinos, atenderlos, en el grado de, que sea posible, ¿no? Pero, imagínate, me acuerdo como, hace muchos años decíamos, este, ¿cómo quieres ir a las naciones, si ni siquiera en tu casa, te encargas, ¿no? O sea, oye, y ahora que lo digas, perdón, como, perdón, perdón, como, como el, como aquel que dice, yo amo al eterno, con todo mi corazón, me, si no habla, no ama a tu hermano, no amas a tu hermano, menos más amar al eterno, ¿no? O sea, es algo así, bien, así, bien grande eso, este, estuvo muy, 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 muy bien lo que dijo, esta, esta chica, no recuerdo su nombre, pero es la verdad, ajá, este, a veces uno, este, es candil de la calle, oscuridad de su casa, porque, este, en tu familia, ah, sí, luego ya, ¿no? Y, y la amiguita, oye, necesito, ah, sí, ahí voy, eso es una gran verdad, este, de hecho, de hecho, yo, eso, hay un punto así, bien importante de, atender a los niños cuando te están diciendo algo, aunque tú vengas platicando con la, con, con la persona, y si el niño te dice, oye, mira, mira, y tú por venir platicando, no le haces caso, eso no está bien, ¿no? O sea, esa cuestión, la aprendí muy, mucho, mucho de, 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 ahora cuando mis nietas me dicen, tita, mira, tita, y yo, que, este, mami, estoy hablando contigo, espérate, es que ella me quiere decir algo, ¿qué, mi amor, qué? Porque es, es verdad, o sea, estás en el chisme, ¿no? Y que, y diciéndote el chisme, y tú muy atenta, y, y la criatura te quiere decir algo especial, algo mejor, algo que, algo que a lo mejor y, y hasta te puede ayudar, ¿no? Para, para, para hacer algo mejor. Entonces, este, pues sí es muy importante, eso es súper importante, no ser tanto, la luz al candil de la, de la calle, ¿no? Y en la casa, ¿no? En la casa, y los pelas, como decimos los mexicanos, pero eso es verdad, eso es verdad, me gustó mucho a mí también, gracias. Entonces, Géser es actos de misericordia, y hay que ponerlo claro, fíjate que, un día se me ocurrió ese enorme ejercicio, de hacer, este, los círculos, ¿no? ¿Quién es la persona más, o sea, y no es un círculo que te inventes, porque se te ocurrió, sino son los círculos que Hashem marcó. Primero, lo más importante de tu mundo, es tu pareja, si es que tienes, eso es lo más importante, ¿cómo puedes estar atendiendo a todo el mundo, ignorando a tu pareja? Eso es, eso es ilógico, incoherente. Dijera, Sarita, ¿cómo vas a decir que amas a quien sabe quién, a toda la humanidad, y a tu pareja no le haces caso? Eso es terrible. Luego, si no tienes pareja, o si tienes, pero bueno, ya cumples eso, entonces los hijos, los hijos van en el otro círculo, y luego los padres, y luego los hermanos, con los sobrinos, y así, o sea, había sido tu mapa, tu mapa de tus círculos, y cuando te notas que estás muy desbaratándote por las amistades, ¿no? Dijera, Sarita, ahí sí, amiga, lo que tú digas, y resulta que tu hijo, que lo pariste, no le puedes dar diez minutos de tu vida, o de tu atención, pues imagínate, ¿no? Entonces, esos actos de misericordia, no te cuestan dinero, porque a veces pensamos, o es que yo le ayudé, digamos, en dinero, a no sé quién, pues le habrás ayudado a no sé quién, pero en tu casa, no estás haciendo actos de misericordia, así que bueno, vamos a tener tareas, yo también me apunto, a hacer estos, estos círculos de prioridades, la palabra es prioridades, y todo esto, envuelto en que la prioridad uno es el eterno, ¿no? Porque cuando obedeces ese orden, y cuando obedeces ese orden, en realidad estás amando a Shem, porque él estableció ese orden, así que bueno. Aide, Mande, esa, esa, eso que acabas de decir, si las muchachas lo quieren escuchar más desarrollado, el RAF compartió una, un estudio que él hizo del amor, de los diez, las diez peticiones del amor en la plegaria, y eso que tú dijiste, que lo que dijiste estuvo hermosísimo, y él lo explica todo, porque al final, es que está el amor a Dios, o sea, después de que amaste a tu pareja, a tus hijos, a todos los diez, llega al final, es que amas a Dios, por todo lo que Sara y tú han dicho, y otra cosita, esto es como un juego, no sé si la coincidencia, pero fíjate que son mujeres profetas, estamos aprendiendo a ver, y justo tú hablaste de prestar atención, bueno, capaz empecemos por allí, por ver a nuestros seres queridos un poco más, ser más observador, a lo mejor está allí lo que están requiriendo de nosotros, y no lo vemos, como tú dices, porque también hay muchos actos de bondad, o sea, tu mamá te hace el desayuno, es un acto de bondad en sí mismo, pero a veces lo hace corriendo, y no te vio a la cara cuando te lo dio, o te dio el besito, pero no te vio, entonces bueno, quizá me llevo ese mensaje de ver, de prestar atención, parece que es bastante importante, gracias, gracias. Gracias, gracias, y es que eso de prestar atención es intensísimo, la verdad, la verdad es que muy pocas personas te ponen atención, muy pocas personas te ponen atención, la mayoría de las personas solo están buscando qué beneficio obtienen de ti, y así somos, o sea, la naturaleza humana es así de perversa, entonces, nosotros, sí o no, así somos, los perversos, entonces, cuando alguien le está brindándote atención, lo mínimo que puedes hacer es corresponder, lo mínimo, y si no te prestas atención, pues también lo mínimo que puedes hacer es quitar de ahí, si no, si no le importas, ¿por qué te vas a desbaratar tú? Eso se llama reciprocidad, todo lo que no es recíproco es tóxico, y ahí vienen los apegos, y bueno, no vamos a hablar de eso, no estamos hablando de esos temas ahora, no estamos en la radio, no estamos hablando de la radio, estamos hablando de el libro de Rap Daniel, este, entonces seguimos, seguimos con nadie, que estaba comentando sobre lo que ella leyó, sí, también me gusta mucho cuando empieza a desglosar, no sé, no sé de los números, pero me gusta mucho cuando empieza a desglosar, con respecto a, cómo es cada nombre, y llega al último, que es algo así como de, a ver, espera, déjame ver, llega al nombre de Sara, que viene de la raíz de, algo así, que dice que es majestad, gobierno y control, pero me gusta porque entre todo lo demás, va explicando que también hay belleza, ¿no? Porque, si recuerdan, en los capítulos, que dice aquí de la, de la Torah, creo que dice del veinte, del diecinueve al veinti algo, al veintitrés, yo, por lo que ahorita más o menos, vi, los, los, los capítulos, creo que ahí empieza como todo el, el, cuando Abraham se sale de su tierra, y se va como a la aventura, ¿no? Y que pasa por todas las, las situaciones estas, de que, como ve que Sara es, como ve que ella es guapa y todo, pues empieza a meter en un buen de problemas, ¿no? Tratando como de ocultarla, o de mentir, mintiendo, todas las veces que mintió, que creo que fueron como tres, de que no era su esposa, ¿no? Por lo bella que era. Decía mentiras, o sea, la negaba, negaba. sí, sí, la negaba, y, pues me gusta mucho como, como aquí, habla acerca de esa parte, y me gusta también cuando, eso me parece muy lindo, como es que ella tenía, no nada más para amamantar ella, ¿no? O sea, sino que también, digo, eso no lo dice, bueno, no sé, a lo mejor yo no lo he leído, pero según yo no me acuerdo que lo dije, este, cuando leí el, el Génesis, en aquel entonces, en mis, en mis años, este, de cristiandad, sí, por eso ahorita me, me pareció bonito que, que dice ella que siempre había algo en su tienda, que siempre había esa luz, y también el poder amamantar a más, o sea, como que, en todo tiempo, va a entender que, que ella, siempre, siempre había algo en ella característico, de que, encontrabas algo, o sea, en ella, en sus acciones, encontrabas, este acto de jefe, en todo momento, eso me gustó mucho como lo describe. Así es, o sea, amamantar tiene que ver con dar, ¿no? Con dar alimento. A veces dar alimento, no precisamente amamantar, es el hecho tal cual literal, sino, el poder, darle al otro, el alimento que necesita, a lo mejor, un consejo, a lo mejor, tiempo, algo que le ayude en su camino, ¿no? Y, y aquí, antes de eso, dice, también el creador le atribuye, implícitamente, dote de profecía, cuando indica a Abraham, todo lo que te diga Sara, atiende a su voz, hazle caso, aunque te parezca mal, aunque no comprendas, ella sabe lo que tú no. Eso está muy bueno. Para los hombres aviondos, para los aviondos. Tú te vas a saber, ¿no? Para los aviondos, que no, 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 yo lo escuchaba mucho en mi casa, ¿sabes? Así como que mi papá era el que sabía de Biblia, y ya la había leído, ¿quién sabe cuántas veces de Tapa Tapa? Y siempre que yo no quería dar así, alguna opinión de algo, ¿tú qué vas a saber, pero mira qué tremendo aquí, qué enseñanza tan tremenda nos da este libro, ¿no? Una dosis de ubicatex. Lo que te diga Sara, atiende a su voz, hazle caso, aunque te parezca mal, aunque no te guste, aunque no comprendas, ella sabe lo que tú no. Y cuántas veces, chicas, sobre todo las que ya tenemos hijos, hacemos eso de, ya sea para nuestra pareja, para nuestros hijos, eso de, ay, ni le voy a decir, pero yo estoy viendo que está metiendo la pata, pero mejor te callas, porque ya sabes que el otro se cree que lo sabe todo, ¿no? Que tiene más formación que tuvo en ciertos sentidos, o más experiencia, o más no sé qué, pues ahora nada más, espérate a que se dé el golpe, y ya le dices, bueno, es que tenemos que irnos por aquí, ¿no? Esa es la verdad. como me decía una, una amiga, tú, tú, con mi hijo el mayor, ¿no? Tiene 24 años. Me dice, ¿tú qué haces con él cuando a ciertos temas? Le digo, nada. Me dice, ¿cómo nada? Le digo, no, yo me espero, solo me, solo observo qué le está pasando, y cuando ya está a punto de meter la pata, pero sí al fondo, entonces sí, ya le digo, te voy a decir una cosa, porque antes se cree como que ya lo saben, ese es el problema de los hombres, vamos a hablar de los hombres ahora, este, ese es el problema de los hombres, que se la creen que saben todo, y lo siento chicos, no es así. Así que, la característica de Sara, obvio, era profeta, tampoco es para que, como, como decimos, que hace constituirte en vidente, me acuerdo mucho, mucho de esa parte, que me, que me gustó tanto, déjeme ver, lo estoy buscando, eso, donde, te haces, donde la característica de la profecía, es ver, se acuerdan de eso, es de sabios, ver más allá de lo que ves, y de profetas, eso lo tengo así súper marcado, en la página 18, es de sabios, ver más allá de lo que ves, y de profetas, y obvio, a veces, vemos más allá de lo que se ve, y a veces, te tienes que callar, porque el otro, no está dispuesto a oír, no está dispuesto a prestar atención, y mejor ya, así, esperas que se, que pida la ayuda, ¿no? Auxilio, me estoy ahogando, pues, ok, vamos a hacer esto, entonces, ¿qué opinan chicas? nos quedamos mudas, ya se me han dado cuenta, vamos a seguir con la página 32, a ver, ya está, donde dice, Rashid comenta, Rashid comenta, en nombre del Midrash, que Sara, es una de las cuatro mujeres, de más perfecta hermosura, que hubo nunca, y la primera de ellas, y en Bereshit Rabah, se alude a esa belleza, en dos dimensiones distintas, que tenía 100 años, y la belleza de sus 20, y los pecados de una niña de 7, que su belleza exterior, resonaba de modo perfecto, con su belleza interior, y acaso se causaban recíprocamente, todo esto, nos da un primer indicio, para comprender, por qué Sara, la primer mujer profeta, es también, según el Talmud, citado, la mayor de todas, puro gesed, que emana, la luz del buen ejemplo, ¿y cuánto emana? Cuando Sara y Abraham, retornan a la tierra de Canaán, se llevan consigo, toda su riqueza, y las almas, que hicieron en Haram, Rashi indica ahí, que se trata, de todas las personas, que atrajeron, a, bajo las alas, de la Shekinah, de la presencia divina, revelada, de todos, a quienes ayudaron, a liberarse, de toda idolatría, y apegarse, al creador uno, en palabras de Rashi, Abraham, iniciaba a los hombres, y Sara, a las mujeres, y cuando la Torah dice, que ellos hicieron, esas almas, alude a que ellos, les guían, a la vida verdadera, y son como socios, del creador, en la vida nueva, que sus discípulos, reciben, ay que bonito, que bellísimo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, fíjate que, a ver bueno, tú comentan, Yesma, sí, bueno, arriba, no sé si todos saben, que Rashi es, Rabi Shalomu, el más consensuado, de los exégetas, exégetas, del Shad, del sentido literal, de la Torah, eso está en los, pie de páginas, de lo, de lo que leí, y también que, ah bueno, que, no, esto otro era, de la otra parte, guau, no, bellísima, esta parte es hermosisísima, porque bueno, primero, nos está hablando, de su belleza, pero esa es una, es una belleza especial, no, es un concepto, de belleza, que va más allá, de la perfección, de la, de las partes, del cuerpo, sino, un, una belleza interior, una resonancia, con todo lo que ella, hacía, y eso, la hacía bella, y me hace pensar, en la frase, del inicio, que dice, que por bien hacer, se ve bien, o sea, es, es lo que ella es, lo que la hace, bella, a la vista, se genera un equilibrio, una, como dicen siempre, el Rab Daniel y Haide, Hashem, coherencia, una coherencia, verdad, una, una sincronía, entonces, hace una perfección, es una perfección, de hecho, lo dicen, la belleza más perfecta, cuando hay esa coherencia, entre el adentro, el afuera, lo que es su corazón, lo que hace, guau, es la, es la perfección, y tiene, y tiene que ver con eso, con, con que no es una belleza vanidosa, fíjense que es todo lo contrario, a la belleza que conocemos, verdad, esa belleza que no, que no, como que aprendemos desde niños, que es, está como representada, por la vanidad, no, aquí es todo lo contrario, es dadivosidad, no es véanme, porque soy bella, es que, es bella, porque ella ve a los demás, o sea, es bellísimo, qué hermoso, bellísimo, 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 y, y esta parte que dice, y las almas, que hicieron en Haram, o sea, el hecho, fíjate que la belleza, eh, belleza de la Shekinah, digo yo, sí, provenía precisamente, de atraer, de cierta manera, a las personas, bajo la Shekinah, o sea, bajo la presencia divina, para que las personas, encuentran lo divino, que hay en ellos, qué maravilla, ¿no? Sí, y esto también nos enseña, que tenemos que, respetar mucho, y el, es el precepto, de honrar a nuestros padres, va mucho más allá, de solo a nuestros padres biológicos, sino a todas las personas, que nos han acercado a Hashem, que nos atraen a la Shekinah, las personas que nos guían, que nos enseñan, que nos hacen salir de la idolatría, porque ahí lo dice, hicieron esas almas, alude a que ellos, les guían a la vida verdadera, y son como socios del creador, en la vida nueva, que sus discípulos reciben, bueno, Baruch Hashem, que todos los que tienen, ese gran mérito, y nosotros sepamos agradecerlo, y retribuir también, honrar a todos los que nos han, nos despierta la conciencia, pues, Baruch Hashem, Baruch Hashem, que bonito, y fíjate que, que más, quiere comentar alguien, alguien más, Tarita, yo después de Sara, si es que vaya a hablar Sara, bueno, Nayi si quieres, ¿Vas a hablar Tarita? Sí, a ver, a ver chicas, permítame tantito, que no me puedo, ay Dios, quién sabe qué hago con esto, ¿sí me escuchan? Sí, 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 estamos perfectos, ah, ok, no, es que me, es que, me tiene encantada, esta, la última chica que habló ahorita, ¿cómo se llama? Ay, sí, me encantó a mí también, me tiene encantada, con esa vocecita, tan dulce, que Hashem me dio, porque, pareciera que tiene mil años, este, estudiando Torah, lo que pasa es que, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? A veces no me gusta tanto, este, ¿cómo se le dice? Este, este, engrandecer, o no sé, o aludar, o no sé cómo se diga, decir de, hay de siempre, que hay de eso, que hay del otro, ¿no? Porque, no quiero llegar al punto, eso de que, hay, este, pues que, pues, la barbera, o alguna cosa así, ¿no? Pero, siempre es bueno reconocer, siempre es bueno reconocer, que tenemos alguien, que nos guía, que nos da, que nos da, que nos da esa pauta, para aprender, para, yo, yo de ahí de, puedo decir muchas cosas, en cuestiones de que, me decía, cállate, observa, escucha, ¿no? Entonces, esa parte, siempre, yo, así, como, como, mi rebelión, que hacía lo que yo quería, pero, de repente, como que me llegó así, la lucecita, que me dijo, a ver, observa, cállate la boquita, porque así vas a aprender, y así fui, así fui aprendiendo más, todavía, porque, porque yo observaba, y ponía atención, pero calladita, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte es muy, muy bueno, reconocer siempre, que hay personas, que, que, que nos llevan, a, a, a seguir adelante, a, a, a seguir estudiando, a seguir, haciendo las cosas que, que debemos de aprender, y, y tan, 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 tan grande para llevarlas a la, a la vida diaria, a veces nos, nos, nos cuesta trabajo, pero, pero amar a Shen, es así como de, como de, de algo así, grande, precioso, que, que, que no le, no tiene uno, cuestiones en, en decir a mí, luego, luego, bueno, yo tengo unas tías que son, que son, ellas son cristianas, ¿no? Y, pues, bueno, yo digo, este, cada quien, ¿verdad? Yo también fui así, y, y, pues, digo, bueno, mis tías saben, lo que ellas hacen, ¿no? Pero luego me dicen, este, me, me oyen hablar, y dicen ellas, dicen, ay, no, Sarita, vuelve a tu nuevo amor, y yo, y yo me les quedo mirando, y me río, ¿no? Y, y yo les digo, no, porque si vuelvo a mi nuevo amor, mi marido me deja, ¿no? Y ella se me queda mirando, porque yo les digo de otras cosas, y ella, ay, no, vuelve a tu nuevo amor, porque ellas creen que, que ando mal, ¿no? Pero, le digo, yo, siempre agradecido que, 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 esta idea es una parte muy importante en mi vida, en estas cuestiones, he aprendido mucho de ella, he aprendido mucho de ella, y es muy bueno eso, pero, esta niña me tiene encantada por esa vocecita, y porque, ah, se le da el punto exacto donde, donde sí es cierto todo lo que ella dice, así como, así con sus palabras, así con, con lo que ella quiere darnos, a, a, a dar a entender, es, me encanta, me encanta, y ahora sí, este, perdón, por estarles diciendo tantas cosas, pero bueno. ¡Qué linda, Sara! Gracias, qué amorosa, qué amorosa, gracias. Adelante, Naye. Ah, sí, pues, me gustó también mucho, el hecho de que, de lo que decía, este, esta chica, se me va a su nombre, porque, se me va a su nombre, a ella, está muy padre, está muy padre, porque, porque, porque sí es cierto, o sea, me encantó, cómo, cómo lo relaciona con, con la coherencia, o sea, porque en realidad, se ve que, Sara ni siquiera estaba preocupada, en si era guapa o no era guapa, ¿no? O sea, Sara solo era ella, solo era ella, o sea, de ella emanaba todo, y aparte, dice ahí que era hermosa por fuera, ¿no? Pero como dice, ella, como dice, ¿se me fue su nombre? Nesh. Bueno, ella. Yes. Yes, mejor tú decir yes, como dice yes. Yes, me puedes decir yes, eso me pasa igual aquí, en todas partes del mundo, tranquila, eso es normal, yes, está bien. Ok, yes, ajá, no es como, como lo típico, que siempre, este, desgraciadamente, desafortunadamente, hoy en día, es lo que buscan las personas, ¿no? Que todo es en referencia externa, hoy en día, lo que se vive es en referencia externa, y desafortunadamente, lo ves hasta en redes sociales, ¿no? Y mucha gente, ya no sabe lo que es, o en su defecto, se pierde, o se deprime, por estar viendo en el afuera, cuando, lo que siempre nos dice Aidee, ¿no? este, que, que siempre empieces desde adentro, que empieces desde adentro, y ya después lo de afuera se compone, porque si es cierto, cuando empiezas a trabajar, lo de adentro, se refleja, y, y eso es lo que es para, ¿no? Ella, su hermosura era, desde lo que ella era, y lo emanaba, aparte de que era guapa, y es lo que realmente pasa con uno, ¿no? Cuando logras empezar a ver adentro, y empiezas a trabajar adentro, y empiezas a hacer, a reconocerte, y a hacer, porque ya sabes, o empiezas a identificar que eres, y caminas en eso, si te vuelves hasta como más bella, o sea, si la gente, no sé, es como eres un imán, ¿sabes? Y la gente empieza a notarlo, y qué bonito, que pueda ser, por medio de, de Sara, que nosotros también, podamos, ser eso, ¿no? Así como ella, tan ella, tan Sara, como ella caminaba, lo que ella era, y que no nos perdamos, ¿no? Que no tratemos como de, perdernos de repente, en esta locura, de hoy en día, y que podamos ser tan nosotras, y reconocernos, con todo lo que nosotras somos, y lo poderosas que podemos ser, y que tenemos, y de lo que somos dotadas, para que así como ella, pues, podamos también, dar ese jefe, ¿no? O sea, pueda ver esa hermosura. Bueno, Hashem, Amén. Y es todo lo que quiere decir. Gracias, Nadia, gracias. Fíjense que, eso de la referencia externa, yo siempre les digo, lej, lejá, lejá, vayan ustedes, dejen de andar viendo afuera, y, y también les, les comento que, a veces, queremos componer desde afuera, lo que en realidad, hay que componer desde el intro, ¿no? Entonces, esta es, lo que Rap Daniel, muchas veces nos ha dicho, sobre el tema de, desde lo divino que hay en ti, apegarte a lo divino que hay en ti, lo divino que hay en ti, lo divino que hay en ti, eso es lo importante. Y es súper lindo también el tema de, ayudar a otros a dejarles idolatría, no como una imposición, ni como un juicio, de decirle, ay, ay, qué malestar, si no, si no, ayudarlos, acompañarlos a, a ver otros puntos, espérenme un pedido, voy a ver, listo, es que está afectando mucho, bueno, les voy a contar algo, que aprendí, hace muchos años, bueno, no muchísimos, pero unos pocos, aprendí, algo importante, esto que decía Sara, sobre el tema de aprender a callarte, aprendí a no hablar de más, tengo mucho cuidado de no estar hablando de más, porque, hablando esto de, acompañar a los demás a que se, a que se apegan del eterno, no, no es una cuestión proselitista, de, anda, le ven, te invito, ni nada de esto, sino que si alguien te pregunta, entonces le dices, qué quiere decir, que cuando alguien, te quiere escuchar, habla, cuando alguien, te quiere escuchar, habla, cuando no te quieren escuchar, tú, porque estás hablando, o sea, habla cuando te pregunten, habla cuando quieran, escucharte, y otra cosa importante, es que cuando esté, delante de ti, una persona, que tú sabes, que sabe más que tú, te callas, y aprendes a, escuchar, justamente, porque, yo me acuerdo, en mi época, en mis épocas, este, inter, que interrumpía, todo, todo el mundo interrumpía, ¿no? Yo decía, así esto, así esto, así esto, hasta que un día, me cayó el 20, y dije, estoy metiendo la pata, porque, en lugar de aprovechar, lo que la otra persona, me está queriendo decir, mostrar, enseñar, estoy interrumpiendo, con mi segundo sabión, ¿ves? ¿no? Esa es una parte del ego, que te dice, ay, pues yo también me sé, que el verde, se hace con, el color, no sé con cuál color, creo que el amarillo, ¿no? El amarillo y el azul, forma el verde, ¿no? ¿Por qué no te esperas, y aprendes a escuchar? Bueno, les paso un tip, que esto me sirve, a mí mucho, ¿no? Así que, aprender a escuchar, es importante, a mí también, también, aprender a hablar, también, habla cuando te pregunten, habla cuando te quieran escuchar, si tú estás con una persona, y la persona, no quiere, a, a, escuchar lo que dices, tú te callas, Sarita y yo somos amigas, nos conocemos, amigas y cuñadas, desde hace, un montón de años, 20 años, 15 años, ya dice, 40, nos conocemos hace 20 años, y resulta que, ella sabe que cuando salgo, normalmente no hablo, solo estoy callada, porque no voy a desperdiciar palabras, si no quieren escuchar, y ella también está aprendiendo eso, ella también está aprendiendo eso, así que, bueno, no es el momento ahora, porque ahora no estamos dando, como una clase, ni mucho menos, ahorita justo es todo lo contrario, es un club de lectura, donde todas, comentamos, este, pero les paso el tip, por si les sirve, o si les ahorra camino, porque, fíjate, si tienes, por ejemplo, aquí una persona, que, tú sabes, que, tiene mucha, sabiduría, entendimiento, conocimiento en un tema, pues, si va a estar contigo, quince minutos, veinte minutos, yo aprovecho, que me diga todo, lo que me tienen que decir, se ve cuando me reúno, con personas, que admiro, que son personas, que dicen, a ver, qué me va a enseñar, yo mira, calladita, me veo más bonita, calladita, calladita, y escucho, 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 y si es posible, anoto, digo, puedo anotar, yo así, anoto, ¿no? Porque, es importante ir aprendiendo, es importante, y este es el tema, justo de lo que hacía, Sara, y Abraham, en, traer y atraer, a personas, bajo las alas de la Shekinah, ayudándolos, acompañándolos, a sacar, a salir de la idolatría, y todo esto, así que, bueno, que todas, aquí nos convirtamos, en Sara, que podamos tener, esta, presencia divina, tan, evidente, que podamos, hacerlo, principalmente, con las personas, que, que amamos, y de ahí alrededor, Así que, Baruch Hashem, muchas gracias, seguimos, ¿quién quiere comentar algo? Repito, eso solo es un tipe, aquí es club de lectura, todos hablan, e interrumpen, cuando quieren. Ahora ya no van a hablar, ok. Vamos a seguir con, ah, bueno, Rashi, se quedó, Yesna, en la página 34, donde dice, Rabi, menajem, ¿Yola quiere seguir leyendo? Sí, ¿hasta dónde le sigo? Hasta donde nos inspiremos. Ok, bueno, Hasta hablarles como, como un tema, para poder comentar, ahora cierro como un tema. Sí. Rabi, menajem, es donde seguimos, ¿verdad? Sí. Rabi, menajem, asaria, dafano, el ramá, explica, en un artículo, incluido en su libro, asarat, ama, arot, es, ay, chin, rej, he, mem, alef, mem, rej, bab, tab, ¿está correcto? Sí, cuyo título se podría traducir por 10 artículos, o 10 pronunciaciones, aludiendo a las 10 veces que Elohim, habló en Génesis de la creación, que Sara es apudada, en Kolhai, es Alef, Mem, es Jav, sí, Lamed, aquí si no me acuerdo de esta letra, ¿está? Es que estoy perdida, no sé dónde está, abajito en el segundo renglón, ¿en qué página está? Sí está, ella está en la página 34, donde, la línea 3, ¿sabes dónde dice Rabi Menajem, Aide? Sí, ella está leyendo esa línea, lo que pasa es que ella, ah, ya, Leo, Lamed, no, Hed, sí, ¿verdad? Yo hablo de toda la vida, sí. Leo sin los artículos de abajo, o leo los artículos de abajo? Sin los artículos, para que no nos entreguemos. Ok, bueno, entonces comienzo. Rabi Menajem, Azaria, Dafano, el Ramá, explica que Sara es apodada, en Kolhai, Alef, Mem, Hab, Lamed, Tab, Yud, Madre, Tab, Yud. Ok, Madre de toda vida, que es decir, Madre de todo, quien vive con vida verdadera, lo que alude a los justos sagrados, Sadikim, es, Sain, Dalek, Yud, Kuf, Yud, Mem, entre quienes, sí, sí, perfecto, entre quienes se cuentan todos los verdaderos conversos, en el sentido de que quien abandona las delusiones idolátricas, y se apega al creador uno y a su ley, y de los justos sagrados está escrito, que aún después de muertos se les considera vivos, mientras a los malvados, aún mientras viven, ya se les considera muertos, y el Malvi, M, lo detalla aún más, que lo fundamental de la vida es la vida de la conciencia, de la mente, puesto que la vida de las sensaciones y las emociones, es la del reino animal todo, y no especial de los humanos, de ahí que Sara, que ilumina la conciencia de las mujeres, y les enseña a pensar y comprender rectamente, les está dando vida, para ayudarnos a comprender, lo que Sara representa, el sagrado Soar, la compra, la compara nada menos que con Jabá, Eva, es, ay, esta letra se me, se me pierde, no, la ubico, es, het, bab, hey, het, bab, hey, gracias, a quien Adam llama así, porque es, kol, hay, ale, mem, um, kaf, lamed, het, yud, bien, madre de toda la vida, dice el Soar que Jabá, se dejó seducir por la serpiente, y trajo muerte al mundo, y a su marido, vino Sara, y la serpiente vino a ella, en diversas formas, incluidos los dos reyes, de la, que la raptaron, etc., y ella salió impoluta, y pura de todas las pruebas, y por mérito de Sara, ella, y Abraham salieron enteros, y más fuertes y seguros, de cada desafío, y por ello, Sara obtuvo una vida superior, en una conciencia perfecta, para ella, y para Abraham, y para su hijo, tras de ellos, por ello está escrito, y fueron, serán, las vidas de Sara, las vidas, de las, de ella, y de las, de todos, hay un momento más, el último, en la vida de Sara, en que identificamos profecía, Sara tiene 127 años, así nos cuenta, Rabi Eliezer, Ben Arconus, cuando Abraham, estaba en su camino, de retorno, desde el monte Moria, o sea, inmediatamente, después del episodio, de sacrificio, de Isaac, se encolerizó, el Satán, puesto que no logró, su cometido, había intentado, que Abraham, se revelara, y se negara, sacrificar a su hijo, luego confió, en que el siervo, no sería aceptado, en lugar de Isaac, ahora, necesita otra víctima, para el sacrificio, que hizo, donde, fue donde Sara, y le dijo, acaso, acaso Sara, no has oído, de lo que sucede, en el mundo, le dijo, no, díjole él, tu nombre anciano, tomó al joven, Isaac, para sacrificarlo, en ofrenda, que se eleva, y el muchacho, llora, y se lamenta, porque no puede, porque no se puede salvar, Sara, comenzó a llorar, y a gemir, lloró, tres voces, de llanto, y tres de gemido, y voló su alma, y murió, Sara, tuvo una revelación, profética, una visión, de largo, de algo, que está sucediendo, en otro lugar, por vía, de estar lista, a conectar, de modo consciente, con el habla, angelical, y su corazón, no soportó, el espanto, que le produjo, la noticia, ahora sabemos, en el paradigma, de siete mujeres, profetas, que no, que nos, legaron, los sabios, antiguos, Sara, la primera, y la más grande, tiene dotes, de profecía, que se manifiestan, en lo particular, en las encrucijadas, intensas de la vida, y tal capacidad, se ve íntimamente, relacionada, con la maravilla, de sus cualidades, y su amor, que se representa, también, en su apariencia, de belleza, sin igual, una profeta mujer, un modo femenino, de profecía, que plantea, un camino, claro, y comprometido, el camino, de Sara, incluye, al de todas, las que lo siguen, no, nos lo enseñan mujeres, más, todo hombre, que sepa dar lugar sano, a su conciencia, a su lado femenino, es hábil, de caminar, gracias, claro, Hashem, y de eso, ¿cómo tienes que comentar? Pues, me llama mucho, bueno, en sí, toda la lectura, está hermosa, pero me llama, mucho la atención, lo que comenta, de, de la prueba, tan fuerte, que se le puso, en este caso, a Eva, y se supone, no, no, bueno, no, la trascendió, y, como después, viene Sara, y se le presentan, prácticamente, pues, las mismas pruebas, y ella, pues, sale avante, de todo eso, por lo cual, gana un mérito, muy grande, y de ahí, me llama la atención, lo que es, el por qué, de tantas cosas, que se nos repiten, que se nos dicen, el aprender a observar, como dices tú, tener los observadores, habilitados, ¿por qué? porque si sabes ver, y tienes, un acompañamiento, en guía, de conocimiento, de alguien, obviamente, vas a ser, un poco más, acertada, a cuando va uno, este, pues, como estábamos antes, en cuestión de que, pues, ni la religión logra, por más que leen, y nos dicen, tantas cosas, son como palabras, como palabras sin vida, porque, pues, en sí, no hay una guía, la gente se mueve, como quiere, o como puede, pero son como palabras muertas, a pesar de que tienen, un poder, pero no se les da vida, a través de, como entiendo yo, una interpretación correcta, entonces, siguen sin entender, o seguíamos sin entender, y de ahí, que, lo, me dejó sorprendida, como dice, que ella, salió, pues, limpia, ante los ojos de Hashem, de, de esa prueba tan fuerte, y, hasta ahí me quedo, fue lo que me, ay, hasta se me puso la piel chinita, porque dije, ay, bendito Dios, pero si nos dicen, y nos dicen, y nos dicen, y por algo hay que atender, y como dices tú, calladito, nos vemos más bonitos, atendiendo, y con paso seguro, porque por algo es, y por algo están, eh, los escritos que, que Hashem nos da. Bueno, Hashem, bueno, Hashem, gracias Yolanda, um, Naye, Jen, Yesna, Sarita, Aide, Nancy, ¿quieren comentar algo? Bueno, yo veo que, aquí, o sea, Sara, está rectificando, a nuestra, a nuestra madre, porque ella es madre de todos, ¿verdad, Javá? Ella, hizo bien, pasó pruebas que Javá no pudo pasar, bueno, Javá era la primera, ella, ella, ella fue la primera, todos nos equivocamos, como que a la primera, y después vamos aprendiendo, ¿verdad? Desde lejos, sí, bueno, uno ve el hilo, ¿cómo se llama esto? Cuando vemos las eras geológicas, y vemos, como que, bueno, a lo largo de todo eso, se ven como los mismos procesos de, de, de evolución de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me recordó mucho, al Shabbat, ¿verdad? Qué lindo, porque, se encienden las luces, para, para, para eso, para nosotros, todas nosotras tenemos que, un poquito de, de Sara y de, y de Javá, o sea, tenemos que seguir esa, esa obra, ¿verdad? O sea, seguimos en eso, deberíamos seguir en eso, ¿no? Todas nosotras, bueno, los hombres también, no, bueno, las mujeres, porque, es un rol femenino, o sea, tenemos que seguir trayendo luz, ¿verdad? O sea, es como nuestra misión de, de todas juntas, ¿sería algo así? Me gustó que dices, seguimos en eso, seguimos en eso, me gustó. Qué bueno, gracias, Jessica. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, es, es medio pregunta, ¿no? Por eso, o sea, es como que lo veo así, pero no, no sé si está, está bien, yo lo veo así, pero está más o menos acertado, o sea, somos todas juntas, tenemos que como unirnos para traer esa luz, es algo así, todavía hoy. Pues vamos a preguntarle al rap, Daniel, eso, le vamos a preguntar, eh, desde el punto, realmente yo creo que es una, una labor individual, primero constituirte en cada una de las mujeres profetas que estamos estudiando en este libro de siete mujeres profetas, ¿qué parte va más resonante contigo? ¿Qué parte va más resonante contigo? Primero tú, primero individual y luego en lo colectivo, ¿no? ok, ok, claro, 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 primero es contigo y después en resonancia con los demás, con las chicas, entonces sería encender luz dentro de nosotras mismas, pues, acá a quien, yo dentro de mí misma primero, ¿no? Sí, primero, iluminarte, y fíjate que aquí habla algo sobre el tema de la mente, que me gustó, que dice, rap, Daniel, que, ay, ¿dónde dice? Que, lo fundamental de la vida es la vida de la conciencia, de la mente, puesto que la vida de las sensaciones y las emociones es la del reino, ni para el todo, y no especial de los humanos, de ahí que Sara ilumina la conciencia de las mujeres y les enseña a pensar, comprender rectamente, y les está dando vida, les está dando vida cuando les enseña a pensar y comprender, pero bueno, pensar y comprender, apegados a Torah, no pensar y comprender a lo que se me ocurre, ¿ves? Por eso es importante estudiar, acuerden que siempre les digo, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, si yo no estudio, como decía Yesna, en los cuatro niveles de la interpretación de la Torah, si no trato de ir estudiando poco a poco, aunque sea una cosita con el día a día, no voy a aprender a pensar, porque, ¿de dónde te viene la capacidad de pensar rectamente? Sino de la Torah. Y otra cosa que decía, no me acuerdo si Nayeli o Yolanda, que de pronto, aunque hayas leído Biblia, hablando de Biblia, aunque hayas leído Biblia, de pronto solo pasaste tus ojos por las letras, porque no entendiste nada, y peor, porque entendiste distorsionado, sin contar que cuando no hablamos de Torah, sino hablamos de las Biblias, hay una traducción muchas veces que no tiene nada que ver con la Torah, y encima de todo, que no está la transliteración correcta, ni siquiera tiene un sentido lo que estás leyendo. A ver si me explico. Cuando a mí me dicen, oye, voy a empezar, o sea, que ya les platico todo el tema este de lo básico, de ser de idolatría, ¿no? Kinder 1, ser de idolatría. Me dicen, voy a comprarme una Torah. Digo, ándale, cómprate la Torah. Me dice, voy a estudiar. Le digo, no estudies. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que no estudies? No, no estudies. ¿Por qué? Porque si yo voy a leer Torah sola, si yo voy a leer Torah sola, la voy a leer con mi mentecita, que mi mentecita está en una, en una cultura, en unas creencias, en unos valores, en un idioma, que realmente no está apegado en totalidad a lo que la Torah quiere decir. Entonces, voy a entender lo que quiera. Lo que quiera, no en un sentido negativo, ¿no? Sino para lo que me alcanza, más bien. Voy a entender para lo que me alcanza. Por eso, mejor, dicen los sabios, hay que estudiar de un gran árbol. Hay un montón de videos en YouTube, de todas las parasha, y de todo, del rap Daniel Hinerman. Entonces, la verdad que yo he estudiado años, antes de conocer al rap. Él ni sabía que yo existía, pero yo ya estudiaba Torah con él. Entonces, estudiar, 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 de que alguien te explique lo que la Torah quiere decir. Y vas estudiando poco a poco, y se te van quedando unas cosas, y se te van olvidando otras. Entonces, vas cambiando tu mente. Vas haciéndote en una mente Torah. Aparte, una de las chicas dijo que no se entendía, o que eran unas palabras que leían, pero eran muertas sin vida. Claro que sí, así es. Porque hay una cosa que, el otro día, una persona se enojó conmigo, para variar, pero se enojó conmigo, porque le dije que, no importaba, no importaba toda su inteligencia, ni su sabiduría, ni en que fuera, este, aunque trabajara en la NASA, ¿no? O en las cosas así más, super wow, hiper power de la humanidad. Si no tenía Torah, todo lo que, lo que él sabía, era vano, y vacío. Y dijo, no, pero, pero es que yo sí estoy estudiando. Le digo, así, si estás estudiando, y reconoces que el eterno es uno y único, y todo esto, así, en dos palabras. No, pero es que, le digo, ves, solo estás estudiando, y tu ciencia, y tus matemáticas, y tu física cuántica, y tu física mecánica, y toda tu ingeniería, te lleva arrastrando, porque realmente, es algo más sutil. Resulta que la Torah, se esconde de ti. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, 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 la Torah, ya voy a decir algo grave, la Torah se esconde de los profanos. Entonces, ¿por qué crees que nosotros, siempre decimos, abre mis ojos, para que pueda ver los secretos de tu Torah? La Torah es un código, o es así como un secreto, que solamente, te va a hacer un clic, cuando de verdad, lo divino que hay en ti, está activado, en lo divino que eres. Y ese punto de divinidad, y podemos ser totalmente ignorantes, o sea, no sabemos nada, apenas voy a mereshit, apenas, dicen los sabios, que si comprendiéramos la letra B, comprendiéramos todo lo demás. Apenas voy a mereshit, pero resulta que, la Torah es, pues es la, es, es el eterno, ¿no? Es como la presencia de Dios en la tierra, es, se dio a nosotros con ellos de las letras, porque al final, cada una de las letras, y felicidades a las chicas preciosísimas, que ya se saben del Alephbet, ahí vamos, ahí vamos, no sabemos el hebreo, claro, solamente, no sabemos las letras, pero bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, vamos avanzando poquito a poquito, ir aprendiendo, adquiriendo, esta habilidad de pensar rectamente, conforme la Torah, y que la Torah, la verdad, por pura misericordia de Hashem, se abre a que nos caiga el 20, como decimos en México, se abre a que tengamos fina, porque la comprensión, y el entendimiento, solo viene de Hashem, pues, estar estudiando, aprendiendo, pero la vina, la comprensión, viene del alto, dice la Torah, que de Hashem, proviene la sabiduría, y la inteligencia, entonces, el entendimiento, no es algo que te dé un maestro, el entendimiento, no es algo que te ganes tú, porque eres tan linda, sino, o tan lindo, sino, es por pura misericordia de Hashem, Hashem le da entendimiento, a quien él quiere, entonces, cuando se te abre esa chispita de, ay, comprendí algo, no les ha pasado, que leen algo de Torah, y así, dos rengloncitos, y se le hace como un portal, así, como súper, otra dimensión, que están comprendiendo, algo tremendo, algo así, hasta ahí, ¿quieren comentar algo? Ahí, si me permites comentar, algo que me pasó, ahorita, en referencia a eso que comentas, cuando, ya ves que cuando íbamos a comenzar la clase, comentaba, creo que fue Nayeli, de que leía el libro, y, y se regresaba, y se regresaba, y se regresaba, y ya sabemos que, bueno, este, este club de lectura, es para tratar de, de comprender, este, los libros del rap, pero, fíjate que ahorita, yo me pasó algo bien, no sé, este, me, me llamó la atención, porque ya ves que en las lecturas de, de las plegarias y demás, pues, te ayudamos ahí con los salmos, y, y, como que es una lectura ya más fluida, y no sé, pero en especial en esta lectura, sentí una vibra muy, muy fuerte, o una energía muy fuerte, ¿por qué? porque, al momento de estar dándole vuelta a las hojas, de hecho, mi garganta la sentía como súper cerrada, o pesada, pero como cuando, te cuesta trabajo, digerir algo, a ver si me logro explicar, como si me costara trabajo, y dije yo, o sea, yo pensaba, es una lectura, y entonces, como que me trababa, y me trababa, y la impresión que hice, me la hicieron grande, o sea, problemas de vista o de lectura, aquí no iba a tener, y no, era, era como si fuera con el freno, de, de, puesto y manejando, no sé si me explique, entonces, como, como hay como una envoltura, por ejemplo, cuando compras ciertos tipos de queso, que traen como una película muy delgadita, para que entre uno y otro no se peguen, y la quitas, prácticamente puedes ver que es un queso, y lo ves, pero la tienes que retirar, para obviamente poderlo disfrutar, eso me pasaba, cada que daba vuelta a las hojas, entre que iba así como, como pesada, rara, y luego, al estar leyendo, era como que se quitara una capa, de no sé qué, ay, no fue algo bien raro, y bien bonita la lectura, y pues, bueno, tratando de leer, y de, de, de entender, pero literalmente, se siente una energía, como dices tú, y hay una frase de, de no me acuerdo, y no le he podido encontrar igual, y tú me ayudas después con eso, este, que recuerdo que dice, que Hashem, permite que conozcamos, de su conocimiento, solo lo que él permite, que tiene referencia, a lo que tú dices, de que la Torah, se esconde de los profanos, o sea, incluso, bueno, yo siento, nosotras estamos aquí, tratando de, de leer, de comprender, de, de con nuestra mejor voluntad, este, nutrirnos de, de un escrito tan bonito, como esto, este, y Hashem nos da esa bendición, tan grande, de poder, revelarnos este conocimiento, que te digo, por eso se me puso la piel chinita, porque dije yo, ¿qué me pasó? Terminé la lectura, y en, en automático, mi garganta otra vez bien, me sentí otra vez tranquila, no sé, como si fuera derrapando con el freno, fue algo bien, bien impresionante, y pues nada, agradecer el estar aquí, porque, pues nos nutrimos también, de todo lo que, las demás chicas, a través de su, de su vista, de su conciencia, aportan, y nos nutrimos todas, y, te digo, no, mis respetos para todo este, este conocimiento, que adquirimos, porque si fue, bien fuerte, lo que me pasó hoy, este, Baruj Hashem, que más adelante, estemos un poquito más fluidas, y en comprensión también, entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias, Yolanda, muy amable, y Baruj Hashem, realmente vamos así a, como quien dice, escalando, ¿no? Poco a poco, paso a paso, por eso nos dan, si Hashem permite, 120 años o más, y cada vez que, por eso pasa lo que, dicen, Aye, lo lees una vez, captas una cosa, lo lees otra vez, captas otra cosa, lo lees otra vez, y así, todas las veces que lo lees, le vas a captar algo, porque, la Torah también es así, se hace toda la lectura de la Torah, en un año, digamos, en un ciclo, de todas las parashah, y vuelves a empezar, imagínate que Bereshit, que es la parashah número uno, o la sección número uno de la Torah, este, tuvieras 50 años, digamos, leyéndola, y, ya se le acabó el jugo, por decir algo, ¿no? O sea, ya no hay nada más que decir, no, siempre hay algo más, siempre que lo lees, vas a descubrir algo, o sea, se te va a abrir más, el entendimiento, la comprensión del tema, ¿no? A mí me pasa con los salmos, que estamos haciendo ahora, lo de los salmos todos los días, me está pasando, que leo, un salmo, no hombre, yo estoy así, impactada, con, o sea, me quedo así como, guau, ¿no? Hasta apunto el número del salmo, este, para estudiarlo luego, porque digo, híjole, esto no lo había entendido, ¿no? No lo había comprendido, y es justamente, esto de que se abre, esta, la gracia del eterno, ¿no? A iluminarnos de manera que tengamos comprensión, así que, Baruj Hashem, por todo. Así que, bueno, chicas, ¿te puedo decir algo sobre eso, Aire? Sí, Salita, ¿cómo no? Fue mucho gusto, que sí, es verdad, ahora que estamos en esto de los, de los salmos, es, es algo así como que, luego lees el salmo tan profundo, que dices, guau, es para, para mí, ¿no? porque realmente como que, como que estás leyendo todo lo que, en realidad, tú, de alguna forma, pasaste, y el salmo te pega así como de que, guau, cañonísimo, ¿no? y, y te vas a lo profundo, porque, en, en realidad, digo, siempre, siempre he escuchado, desde que, Aire me, me, me comenta luego, cuando yo le digo, oye, Aire, ¿por qué, este, por qué eso? ¿Por qué no lees, Sarita? Nunca lees, entonces, esas cuestiones, se me han quedado muy, muy así, entonces, ahora, este, leo una, una frase y digo, a ver, ¿qué, qué me da esa frase? No, le voy a buscar, voy a, voy a, voy a buscar, y es esa parte, ¿no? de buscar, qué es lo que dice esa frase, la profundidad de esa frase, la profundidad de la O, de la A, de la T, de la, la profundidad de la palabra, hay que buscar, porque algo nos tiene que decir, algo nos dice, ahí están los códigos, ahí están los secretos, entonces, esa parte, yo le agradezco mucho a Shen, que abra así, de momento, el entendimiento, y me llega la luz, y boom, y dije, ya la agarré, ya sé, ya sé, ¿no? Esa parte, ¿por qué? Porque hay alguien que te está diciendo, ¿no? Y, y, y antes, pues bueno, yo lo mismo, a lo mejor el mismo o menos poquito tiempo que, que hay de estudia, estudio yo también, Tora, ¿no? pero, pero, pero obvio, ¿no? La, 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 la idea para mí es como una hervirita, ¿no? También, o sea, porque ustedes en realidad, pues bueno, la ven así a través del, de la pantallita, pero yo la tengo aquí en vivo y en directo, y, 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 y es así nada más que trabajo, Tora, eh, todo lo que hace, y yo a veces hasta le digo, oye, ya párale, porque, a veces está, o no vaya a hacer eso, porque de esto y porque el otro, no, Sarita, no, pero es una mujer que todo el tiempo está estudiando, o sea, si, si, si ustedes fueran a su casa, no, 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 es una cosa así como que entras ahí al lugar, al lugar sagrado ese que ella, ella hizo, y sientes una energía padrísima, no, porque sus libros, ves, yo veo todos los libros y digo, wow, cuánto dinero esta mujer, no, ha, ha, ha gastado, pues, entonces esa parte es de, de que uno debe de, 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 de dar gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que hay una, una herramienta que nos da esa, esa pauta para, para, para avanzar, no, entonces sí, es importante que cuando, cuando uno diga, ah, esto es, esto, irse a eso, a esa profundidad, a ese, a esa cuestión que nos quiere decir, qué es eso, pero más profundo, entonces, pues bueno, eso nada más fue, quería decir, muchas gracias. Gracias, Anita, gracias, en nombre de Rubita, ojalá, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco, paso a paso, este, estoy más verde que un, que muy limón, pero bueno, ahí vamos, tema que, Sarita a veces, antes, fíjate que ya no me pregunta casi, porque, me preguntaba, tal cosa, ¿no? y yo le ponía, ponte a leer, era mi respuesta, y seguro que Sarita se enojaba, pero, fue aprendiendo, y, después ella me decía, ya no te voy a preguntar, ya investigué, esto, y esto, y esto, ¿no? y también se compra sus libros, investiga, todo, entonces, creo que, esta parte de, dedicarnos, como hacemos ahorita, estudiando el libro de, de Daniel Hinerman, Sistema, Fueras Profetas, y todos los demás, es uno, es un punto importante, de dedicarte, porque, porque también el estudio cuenta, y tiene méritos, en los sabios, hacen esto, de, estudiar algún tema, y, el estudio, dedicarlo para mérito de tal cosa, ¿no? para sanidad, de alguna persona, por las situaciones que, que se requieran, dedican los tiempos de estudio, como un mérito también, digamos, generado, entonces, eso también es de méritos, por eso les dije, vamos a hacerlo en el libro de lectura, porque eso también suma nuestros méritos, que vamos haciendo en nuestro backup, de méritos, para cuando nos salga la emergencia, ahí tenemos como un, como un respaldo, ¿no? Así que, muchas gracias, a todas por, estar acá. Aire, yo quiero hablar. Adelante, querida Nancy. Qué bueno que lo haces. querida Nancy. Yo, yo primero, quiero agradecer, ¿no? Que me permite, me permite estar en este hermoso club, de lectura, y, y agradecer a todas, a todas, y como tú dices, no, para mí sí ha estado bien escondida la Torah, porque, o sea, yo, yo desde hace tiempo, te sigo, ando metida en eso, pero yo, o sea, no sabía ni de lo que se trataba, ni nada de eso, y cuando te preguntaba, o alguien te preguntaba y decía, decía, no explico, entonces decía, pero es algo, o sea, es algo que, o sea, o sea, yo, o sea, podía haberme retirado de, o sea, salido del chat y de todo, o sea, pero, pero decía, hay algo allí, y voy a seguir, y cuando me incluiste en una triada, y fui entendiendo de, al menos ahora que estoy, estamos en los salmos, como tú dices, leímos el mismo salmo, leo ese salmo, y vuelvo a repetir, y es otra cosa, digo, pero sí leí esto, y no parecía que decía esto, y se me ha aprendido a mí, en mi, en mi mente, en mi corazón, es como una luz, o sea, se ha cambiado, ha cambiado mi vida, y he cambiado yo, y alrededor ha cambiado muchas cosas, en mí, estoy en un momento difícil, pero, pero digo, ahora no estoy sola, tengo con quién conversar, a quién pedirle, a quién, a quién, a quién le voy a desplegar, ya sé que alguien, me está escuchando, y me va a oír, y me va, me va a suplir, todas mis necesidades, y, y como tú dices, o sea, ni siquiera yo les he dicho, en mi casa, en mi familia, pero, todo es como curiosidad, y, y, una hermana mía, la que me sigue, o sea, para ella es muy difícil, no, o sea, en esto, porque tiene un marido, que todavía, ya no sé, vive en su noche, pero dice, pásenme algo, dígame, qué hago, quiero, a lo mejor, leer un, lo que dice de los salmos, son los mismos salmos, le digo, sí, pero es, más o menos, lo que yo le entiendo, poco, te explico, dice, yo, yo, estoy, bien, en dificultades, igual, dice, pero, pero yo creo, en lo que usted cree, y siento una energía, que ya no, no, sé que no me va a pasar nada mal, o sea, es así, magia, o sea, no, no sé, ni de, ni de dónde apareció, pero, o sea, mi vida es otra cosa, no tengo palabras para decir, más para decir. gracias Nancy, gracias, fíjate, cuando digo el tema de no explico, a veces, por ejemplo, también tenemos que ser sabios, en cuándo vas a explicar algo o no, porque, a veces, decirle algo a alguien, es, este, destruirle sus creencias, y si le destruyes las creencias, ¿en qué se va a sostener? Mira, la verdad que yo aprendí esto, ser muy respetuosa, con las personas en ese sentido, las personas tienen creencias, entonces, las creencias son como sus muletas, entonces, sus muletas, las llevan, los llevan por aquí, por allá, ¿no? Cuando no están, como, como dices tú, cuando no están integrados, en un equipo, en un grupo, en donde de verdad, vamos a estar dedicándonos, a cambiar nuestra manera de pensar, aprendiendo a pensar, como dice Daniel, eh, yo no explico, porque explicarle, le va a ser más mal que bien, imagínate que yo le digo, todo eso que crees, no es, todo eso que piensas, no es, todo eso que sientes, no es, y entonces, va a decir, entonces, mis 40, 50 años que he vivido aquí, no sirven, son en vano, es basura, y yo no voy a decir que sí o que no, primero, porque yo no voy a poner aquí, o sea, le quito esa muleta, yo no voy a poner ahí, para, para que se recargue en mí, porque una de las cosas, es que tenemos que aprender a hacer, y ser muy sabios, en que las personas, sean autosuficientes, en su manera de gestionar su divinidad, tenemos que enseñarles, aprender a pensar, gestionar su divinidad, y una cosa que me encanta decir, que no te necesiten, para nada, que no te necesiten, para nada, porque si, generamos este aspecto de, que necesito que esté, que necesito que me diga, que necesito, 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 entonces, volvemos al mismo tema, de la idolatría, muy sutil, cuando las personas, se quieren hacer, indispensables, para otros, entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo a pensar, aprendiendo a gestionar, nuestra divinidad, aprendiendo a ver los pasos, con la vida de Hashem, y lo que si hacemos es, a ver, vete por aquí, casi siempre, cuando me preguntan algo, les digo, bueno, haz esto, esto y esto, pero ¿quién lo va a hacer? Tú, no yo, yo hago para mí, y tú haces para ti, ese es el tema, entonces, ahí vamos, muchas gracias Nancy, y te felicito, porque tú vas muy bien, abrazo. Gracias. Mi Nancy querida, un besito a mi Nancy, y mi Nancy querida, yo, yo también te admiro mucho, eres muy linda, te quiero. Gracias, yo también, igual, gracias, a ver, Nuska Gutiérrez, que creo que es Aidee. Sí, en cuanto a la lectura, pues apenas poniéndome al día, o llevo atrasadas dos, que ya, ya vi los videos, esta vez sí me hice mi tarea, y leí, y me encantó, me encantó, porque es una mujer profeta, y que era una mujer tan, tan generosa, que por eso Dios, la bendijo, tal vez, no sé si sea un don, o no sé cómo llamarle, de ser una, es de ser profeta, y era tan generosa, que por eso también la dotó, de abundancia, abundancia en todo, esa es la parte que más, que más me gustó, pero sobre todo me gustó, la última parte, donde dice, que el camino de Sara, incluye, al de todas las mujeres, que la siguen, porque nos lo enseñan mujeres, pero también dice así, más todo hombre, que sepa dar lugar, sano en su conciencia, a su lado femenino, es hábil de caminarlo, o sea que también, así como nosotros, debemos, es que no sé si son las palabras adecuadas, debemos o tenemos que reconocer, nuestra parte también masculina, porque forma parte de nosotros, los hombres también podrían tener algo de Sara, si reconocen su parte femenina, y eso está padre, porque nos integra a todos, no solo es exclusiva de mujeres, o no solo es exclusivo de hombres, sino que todos podemos, o sea, incluso todos, tal vez estamos dotados de muchos dones, que no nos hemos dado cuenta, o no hemos desarrollado, o no sé, porque escucho las opiniones de las demás, y yo siento que estoy en maternal, pero así de que, mi segundo día de maternal, siento que todos ya, ya avanzaron más que yo, y acabas de decir algo muy importante, que iba ya de, o sea, eso era lo más principal, siento últimamente, o sea, estos, estos 15 días, como que todo lo que, bueno, yo siempre he sido muy rebelde, en ese sentido, de que, no soy, de apegarme, ni a estampitas, ni a cosas, o sea, siempre que, es que rezale a zancuritas, es que rezale a fulanito, entonces siempre he sido rebelde, en ese sentido, de que, y no, ¿por qué le voy a pedir a ellos? Yo le puedo pedir directamente, al mero mero, ¿no? Y yo siempre he dicho, bueno, este, yo sé que existes, yo sé que, a mí no me lo, no me lo mandes a decir, o si me lo vas a mandar a decir, con alguien, haz que yo sepa que eres tú, en una frase, en una canción, en una lectura, y así lo he hecho, o sea, yo sé, yo sé cuándo son esas señales, así me lo ha hecho sentir, sin embargo, como que últimamente, me he dado más cuenta, de muchas cosas, o experimentado, muchas cosas, que ya están chocando, con mis creencias, que es lo que acabas de decir, entonces, como que estoy en esa etapa, de que, espérame, espérame, como que esto todavía, ya lo estoy experimentando, lo estoy sintiendo, pero yo sé esto, a mí me dijeron esto, yo creía esto, entonces, como que, estoy en esa etapa, de que estoy chocando, y me doy cuenta, que todavía tengo cosas, muy, muy arraigadas, todavía. Sí, fíjate, que hay que ser muy respetuosos, con eso, porque, tengo, me he perdido, un, este, el mejor amigo, de mi hijo, el mayor, que lo conoce, desde que tiene años, son amigos, desde, desde chiquititos, habla con él, de estos temas, ¿no? Y, con él, pues, lo conozco, hace 20 años, y es como, el hermano, de Emilio, entonces, hablo con él, así, tal cual, o sea, hablo así, clarito, ¿no? Clarito, como va el tema, y me dice, un día, me dice, ay, me diste justo, en las creencias, me dice, me diste justo, en las creencias, digo, pues, sí, y es que, tus creencias, te sostienen, y con eso, has vivido, 30, 40, 20 años, ¿no? Y hay que ir, gestionando, poco a poco, paso a paso, sin imposición, sino que vaya, siendo verdad, en ti, ¿te acuerdas, que una vez, hablamos, de las verdades amadas? Algo que se va, haciendo verdad, adentro de ti, esa es la belleza, de Sara, algo que es, verdad, adentro de ti, va a ser verdad adentro, y va a ser verdad afuera, y vas a andar en esos pasos, en esa verdad, en esa certeza, ya no es creencia, ya pasa a ser algo en ti, ya pasas a ser lo que la Torah habla, de la Torah hombre, o mujer, ¿no? Hombre en el sentido de, de humano, pero, eso es el tema, que se va haciendo, te vas constituyendo, en cada, en cada, en cada, cosa que vas adquiriendo, para ti, y se va haciendo una verdad, profunda, que, aunque te diga, quien te diga, tú dices, no, eso es verdad, para ti, o sea, para la persona que te diga, que por ahí no es, pero, para mí es verdad así, y andas en esa verdad, esas son lo que yo llamo, mis verdades amadas, y mis verdades amadas, van mutando, obviamente, y van siendo, perfeccionadas, conforme se van abriendo, las, los secretos de la Torah, se van abriendo, y comprendiendo, y, hoy por ejemplo, estoy estudiando algo, sobre canales, no voy a explicar ahora, pero, dije, ah, eso está interesante, entonces, vas haciendo, constituyéndote en eso, y, y es más, es puro, y es sagrado, y, es la presencia divina, y entonces, andas en eso, y eres luz para ti, y luz para, tus amores, ya dije que los círculos concéntricos, son importantes, y, así te vas expandiendo, pero, querer, conquistar al otro, conquistarle la mente, para decirle, es que esto no es así, ay no, qué terrible, por lo menos yo no, 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 gracias, así como llegan los testigos de Jehová, a, a golpearte la puerta, y así, y entonces, es algo que no resuena, y, pero, o sea, esto que, que ahora, yo vivo, es como que se me prendió el foco, la luz, se me prendió el foco, literal, así, así es Nancy, y es, y es algo, es algo como dicen las chicas, y aquí no me muevo, ¿por qué? porque es una, es esto que te digo, una verdad amada, algo que es, se constituye en ti, profundamente, esto que vas adquiriendo, así que bueno, chicas, muchas gracias por estar, en esta reunión de, club de lectura, de, Abra Cadabra Ediciones, libros de Rap Daniel Hinerman, hoy cerramos con Sara, nuestra, lectura del libro, de su libro, Siete Mujeres Profetas, que está disponible, en Gumroad, y está disponible, también en Amazon, para impreso, y, los que no lo tienen, lo pueden adquirir, para disfrutarlo, para disfrutar, a las profetas que siguen, que no vamos allá, a repasar, pero está Miriam, cuando tomó la pandereta, y salió, y antes mandó a su padre, a desposar a su madre, de nuevo, cuando cuidó de Moshen, en Milo, eso me gusta muchísimo, Miriam también, este es el canto, de, cuando salieron del mar, de los juncos, ¿no? del mar de sur, que es ahorita, lo canta genial, cuando hacemos las plegarias, luego, tenemos Débora, al tomar las riendas, de todo, con fe, con certeza, con confianza plena, y en su canto espléndido, a Jana, que va a, a una preciosísima Jana, en su tefilá exacta, del modo más entregado, y completo, en el lugar, y en el momento preciso, para gestar a Shamuel, en el, y en el celo, por cumplir el juramento, como si supiera, que su hijo, se constituía, un punto de inflexión, de la historia de Israel, también tenemos a Abigail, en su hacer intuitivamente, exactamente, lo necesario, para que Naval muriera, sin que nadie lo matase, y convertirse ella, en la esposa de David, a quien trae bendición, luego tenemos a Huldán, ahí estuvimos hablando, a Abigail el otro día, ¿verdad? ¿Y es la? Huldá, al sostenerse fiel, a la verdad, que veía, y profetizar destrucción, y sufrimiento, por causa de la acción de Israel, al revés, de lo que se esperaba, de ella, y por último, tenemos a Esther, en el ayuno, para hacer, el cli, o vasija, recipiente, para milagros, y en toda la estratagema, que urdió, como una carambola, que hace sola, toda la partida, en el billar, así que, aquí nos esperan, las siete mujeres, las seis mujeres profetas, que faltan, en nuestro libro, siete mujeres profetas, del rap, Daniel Hinnerman, Abra, Calabra, ediciones, disponible en, y disponible en Amazon, y, vamos a seguir, haciendo, nuestro preciso club de lectura, la pro, el próximo libro, que ya les pasaré, el capítulo, voy a revisar, si el uno o el dos, y el dos, eh, vamos a hacer, siete señales, de tránsito divinas, para tu vida, y tu mundo, los siete preceptos, del Noah, todos somos, todos somos Noah, todos somos, todos descendemos, en Noah, así que, Baruch Hashem, muchas gracias chicas, les abrazo, que el eterno, las bendiga y las guarde, y ahora resplandecer, la profecía, sobre ustedes, abrazo grande. Gracias. Gracias.